Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor Fallar, dedicar, cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace Mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta Regresé, y esta vez, por tiempo indefinido Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma Sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, amor Música 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 Gracias por ver el video.